Jueves de declamación histriónica y muchas abstenciones Yo soy el peligro Yo soy Dana Bustamante Y yo Ariana Sárez, welcome to U News, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Salvado por la abstención, Wilman Terán compareció en la asamblea y nos dejó flor de memazos y frases raras Todo mientras se salvaba de la censura y destitución gracias al correísmo Y muchachos, desfile, mucha muestra de poder pero ni 24 horas después ya hubo un sicariato en Durán Máxima eficiencia Pero hoy el presidente dice cosas Como él es muy trabajador y todo se lo ha ganado trabajando No como otros, contrabandistas de gasolina Seguro no es contigo, alcalde, que comienza con A y termina en Quiles ¿Qué día fue el de ayer? Ayer ya estábamos en casa y Wilman Terán seguía hablando El expresidente de la judicatura hizo gala de su histrionismo habitual y habló de todo un poco Primero y principal, y para dejar claro Wilman reafirma su rol en el juicio a Rafael Correa Damas y caballeros Yo fui el juez Yo fui el juez que le sentenció a Correa Ok, Wilman, tranquilo, ya entendimos Ahora, por favor, cuéntanos qué piensas sobre el concepto de verdad La verdad no es un meteorito que se consume a sí mismo La verdad es un sólido astro Como el sol que día a día ilumina nuestra patria Ok, ok, ok Al menos, a diferencia de Lavinia, no dijo que el sol es un planeta Eso es bueno Ahora, Wilman, cuéntanos por favor ¿Qué onda con tu causa que tiro con esa noticia críminis? Que es un parte policial Que se basa en una supuesta noticia críminis En audiencia lo denominé Un whatever tweet Un whatever tweet Debido a que Allí Decía De que acaban de suspender A un juez nacional Ah, pero, a ver ¿Qué tiene para decir sobre la acusación De que lo sobornaron con 10 mil dólares, Wilman? Seguro debe ser algo que va a rechazar tajantemente, ¿verdad? Por ahí decían, me acababan de informar hace unos momentos De que el ifangulo ha dicho de que yo he recibido 10 mil dólares Uno, no me crea Pero 10 mil dólares es absurdo para un juez nacional ¿Sabe por qué? Porque se ganaba 5 mil 500 dólares mensuales Wilman, yo creo que en tu cabeza eso sonó mucho mejor de lo que en verdad sonó Pero bueno, ya que andas destapando cosas Si 10 mil dólares es muy poco ¿Cuánto sí es suficiente para que un juez haga algo por una persona? Otra de las denuncias Era por un cobro de coimas Caso al cual internamente lo denominamos Bad Bunny Pues consistía en que el juez nacional Para dar una gracia en un proceso judicial Había cobrado entradas a ese concierto Bad Bunny ¡Qué deshonroso! Esto es delirante Podemos escuchar a otra persona, por favor Mejor vayamos con algún asambleísta que diga algo menos escandaloso Y mucho más entendible El rojo del diablo El rojo que huele a azufre Que desde que llegó aquí Olía azufre Que sus acciones y sus ternos Huelen a azufre Así como ustedes huelen a azufre Pero por Dios, este país no puede ser real Bueno, salgamos del delirio legislativo Y vamos hasta Durán Ayer el presidente Daniel Novoa Llevó una poderosa caravana bien potente a Durán Donde no solo le encamó indirectamente a Chonillo Que se estaba escondiendo Sino que su ministra de inclusión Dijo que ni siquiera sabía Quien Cuernos era el alcalde de Durán La verdad es que no sé No sé ni siquiera Quien será el alcalde acá No, no, no No le hemos visto Yo personalmente no le conozco Y no le he visto nunca Bueno, que excelente medida Aplaudimos la intervención inmediata Y directa del gobierno Eso seguro va a tener una respuesta instantá... Ay no, bueno Seguro Durán tendrá otro año Para esperar a otro presidente Que venga con otra caravana Y termine de ayudarlos De verdad de una buena vez Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo Como un gorrión en la lluvia Pero es un día nuevo Y el presidente está trabajando intensamente Daniel Novoa estuvo en los ríos Entregando obras de desarrollo Y aprovechó para decir algunas cositas Entre ellas que él ya ha cumplido Con sus metas económicas De vida a quien como él Y que no necesita robar No estamos aquí para enriquecernos Gracias a Dios Eso de ahí pues yo ya cumplí con Con todas mis metas económicas De vida Ahora estoy aquí para Para servir Gracias a Dios me lo he ganado trabajando No como otros pillos Que pues Lo que han hecho es Contrabandear combustible Bueno 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 La indirecta de los contrabandistas De combustible seguro No es para nadie en particular No creo que sea para Este señor que rima con Canguilea Y que tiene un cargo En eso que comienza con Ahí termina En la alcaldía Pero en todo caso Nosotros también queremos Cumplir con nuestras metas económicas A los 35 años Por favor A ver a ver ¿Qué pasó? Y así amigos Cerramos otro episodio Delirante De noticias imposibles Ustedes apoyen Divulgando esto Con sus likes Sus comentarios Y sus compartidos Y si no Báilense una bachatita Así como este perrito Un gran abrazo Y nos vemos mañana ¡Gracias!